La conservación La conservación es el uso bien hecho de los recursos naturales. Lo tenemos muy claro ya hace mucho tiempo. Es precisamente eso lo que dice esa palabra, conservar, cuidar, proteger. Es garantizar la permanencia de los ecosistemas y de los recursos inmersos en ellos. No es solo conservar los bosques ni nada porque podemos conservar una especie, podemos conservar un macro hábitat donde se reproduzcan especies que están desapareciendo, que están emigrando de la zona. O puede ser conservar una comunidad, un territorio. La defensa con la resistencia que hemos tenido la gente, el campesinado de este país, del territorio donde estemos. Conservación todo, la naturaleza, los humanos, sus culturas, sus formas de vida, cómo podemos armonizar la interfaz entre humano y naturaleza sin que haya una competencia, sino una sinergia. Y tal vez hacia allá es que va mi edad de conservación, que no sea excluyente, sino incluyente. Conservar es conocer, entender y respetar un espacio diverso desde todas sus variables. Conservar nuestras raíces, conservar el medio ambiente, conservar nuestro alrededor, nuestra comunidad. Entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos los recursos que están a nuestro alrededor. La conservación es en la práctica lo que está pasando en el territorio. No podemos seguir haciendo una planeación sin las comunidades. No se puede seguir, digamos, planeando desde las oficinas el gobierno nacional, regional y distrital. No puede seguir, digamos, desconociendo las iniciativas ciudadanas, campesinas, indígenas, afro que hay en el país. Visibilizar las iniciativas de conservación local es importante porque en un país rural y biodiverso como Colombia, el ejercicio de proteger la naturaleza se da en los territorios. Es muy importante que la gente conozca los deberes que tenemos nosotros con la naturaleza, con el bosque. Visibilizar las iniciativas de conservación nos permite legitimar los procesos locales ante las instituciones nacionales e internacionales. Los que saben conservar son las víctimas de la desigualdad, los que han sido empujados a las zonas más sensibles y son ellos con los que se debe conservar, son ellos con los que se debe saber tratar la naturaleza. Las prácticas culturales que se han logrado adaptar son las prácticas que han logrado sostener el territorio. Y la única manera de hacer conservación es hacerla con las comunidades, son las personas que han cuidado y a las que debemos agradecer lo que aún hoy en día existe en Colombia. La experiencia que tienen estas comunidades es muy sabia y de alguna manera podemos mostrarle no solamente a Colombia sino al mundo de que nosotros sí somos capaces.